¿Eso es lo que defienden? Pues todos ellos son Loret. Ah, también. Pues sí, Krause y Aguilar Camín. ¿Cómo no? ¿Cómo se llama el que estaba en el Conacyt, no será que también, de los científicos? ¿Narro no está? ¿No se pronunció Narro? A ver, búsquelo. Al que fue rector de la UNAM, que fue el que acuñó la frase de que los ninis, de que los jóvenes eran ninis, que ni estudiaban ni trabajaban y nunca hicieron nada por los jóvenes. Es un timbre de orgullo enfrentar a esta mafia de poder económico y de poder político. Y es muy bueno para el país, para la purificación de la vida pública de México, el que no haya simulación. Dicen los moderados que se quieren pasar como objetivos, que para qué trato estos temas. No, si esto es lo más importante para la transformación y además es en legítima defensa.